Para, también, para Piqui Pérez Granados En esta noche, organización Cota Fe y José Loco Y hasta luego, Bosh Y bueno, pues ya disfrutamos la música salsa, la música peruanita Y que venga el sol Suave, suavecito Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, 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 pania Y el famoso, si que re, que pa, si que re, que pa, si que re, que pa Y que venga el sol Pania, pia, pia, pia Bienvenido a Saúl Pania Y sal Para mi gran amiga Diana Herrera La pequeña Yuma Un sol Pania, pia, pia Pania, pia, pia, pia Saludos para los De unión De los brillos de las breces De Casablanca De Marte del Sur La Habana de Pachuca Y Cabernet Show Buenas a la vivencia ¡Ahá! 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 El famoso cuelco Para veras que que chaco Ratón Para veras que te has agotita ¡Ya! 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 Todas las vidas gebagra ¡Ese chante! ¡Ya! ¡Ya! Se oculta el short ¡Ganel de luna! Como mi pequeña Lig Ninguna ninguna, de parte del famoso Brian, los hijos del padrino, bienvenidos a Inglaterrao. Al enoventa y yo, el famoso Chucky, la banda de Tlaxcala, bienvenidos a Inglaterrao. Los hijos del padrino, para los hijos del amor, el barrio del terror, la cometa sonido diamantes, a Chiebra apoyando a la rumba, y Pania noventa y yo, pequeña, gira y escociana, la colonia México de Iguacán, Puebla, para el poco, y toda la vida Pania, inolvidables balcones del sur, bienvenidos a Inglaterrao, desde San Vicente, Chico Lapa, la bella Estefani, en el menudo oficial. Al enoventa y siete, y su chulo corazón, siempre. Música Siqui, siqui, pam, siqui, riqui, pam, siqui, riqui, pam Ya lo dejamos chueco Mangli, ya que lo hace chueco Y que venga ya Un día, un día, un día, un día, un día, dos 17 de abril, colores de velado pa' chupar Timbalito, la conga Mariano 27, un grupo caliente, un sonido vanilloso La cosadera, de mí Y su doble, de la ribón Aquelito Roque es tu esmán Ahora, para limaquina y burguería Paña la pura chigonería Pues vamos a verle chiquitín Todos los que faltan Con la lola, la comida de mi tierra Con maripas Organiza todos los poderes Mi chaval Tomar Y Etiobas La gente librando Y son ro Para los famosos sexys Y pólvora La pequeña Toni Omarcito Rojas Mariano 27, Fernández Verla Rocío Y son La cometa La cometa Paquista Mucho Eman Omarcito Rojas La cometa No me engaña nunca Yo ni escucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!